...a través de la persona de la doctora Nacida del Valle, de la vice-ministra Nacida del Valle, quien es la coordinadora nacional del proyecto de bienes informesados en América Latina. Justamente en el mes de marzo de este año, estuvimos acá en asociación junto con el director del proyecto, Vidal, que después me sucederá en la palabra, el doctor Denis Chen, presentando este proyecto ante las autoridades nacionales con el objeto de dar cuenta de lo que significa el proyecto y lo que ha sido el proyecto durante su ejecución desde el año 2008. Creo que Paraguay, en términos de ejecución del proyecto, ha tenido una ventaja muy importante y es el retomar la experiencia de siete años de ejecución de este proyecto en diferentes países de Latinoamérica. Comenzamos el proyecto con Argentina, Chile y Uruguay, como una fase piloto, en la cual pudimos enfrentar el reto de una situación de un sistema de compromiso aún muy retrasado, no solamente en estos tres países a donde comenzó el proyecto, sino también es y continúa siendo un aspecto generalizado casi en todos los países de Latinoamérica. Posteriormente, en el año 2012, el proyecto se trasladó hacia Centroamérica y el Caribe. En el Caribe a través de República Dominicana se ejecutó el proyecto y Centroamérica en la República de El Salvador. Posteriormente, volvemos a Sudamérica y desde el año pasado, en el 2014, el proyecto vuelve a retomar en Sudamérica con Paraguay y Brasil, dos países que geográficamente tienen algunos denominadores comunes, aunque con sistemas tanto políticos como legales muy diferentes, lo cual para la Comisión American-Papertura de la Abusión de Drogas ha significado este desafío muy importante. Antes de cederle la palabra, tanto por una parte al director del proyecto Vidal y por otra al sector nacional, quisiera explicarle, pero muy brevemente, porque sabemos que su tiempo es muy limitado, cuál fue el proceso de implementación hasta este momento. En principio, como comenté anteriormente, el proyecto se presentó en el 10 de marzo, luego continuamos con la designación y la elección del consultor nacional, un componente muy importante dentro de la ejecución del proyecto. ¿Y por qué pensar en un consultor nacional? Pensamos en un consultor nacional, y así ha sido en cada uno de los países a los que se ha ejecutado, porque es justamente el profesional del derecho nacional el que tiene las herramientas indispensables para poder hacer una evaluación objetiva del sistema legal de decomiso en cada uno de los países a los que se ejecuta el proyecto. Pero por otra parte, está supervisado y está acompañado por el director del proyecto, que sí es un consultor internacional, que ha sido el mismo consultor internacional con el que hemos dispuesto la ejecución de este proyecto en todos los países, hasta ahora, acá en el programa. Y por otra parte, la dirección técnica también de la sección de dilabado de activos de la CICAD, de la Comisión, lo cual permite tener un control y un filtro importante para lograr uno de los objetivos o el objetivo, el objetivo más importante del diagnóstico situacional, cual es el de la objetividad. No obstante, sabemos, claro está, independientemente que contratemos al mejor consultor nacional que exista, que siempre va a dar un grado de subjetividad en el momento de evaluar, de analizar y de emitir conclusiones en el proyecto. ¿Por qué? Porque somos humanos y simplemente siempre tendemos a establecer ciertas directrices que nos encaminan a nuestra propia formación. Pero por eso hay un control tanto a nivel local, a través de la coordinación nacional, a través del director del proyecto, que es un consultor internacional y de la misma comisión. Y hemos evaluado cada uno de los pasos que dentro del diagnóstico situacional se ha dado. Por ello, pues, queremos garantizarles que hemos tratado de incluir en las conclusiones de este diagnóstico el mayor contenido positivo en cada una de sus conclusiones y recomendaciones. Finalmente, decirles nada más de que el tema del decomienzo y su administración es un tema urgente, es una necesidad en cada uno de los países. Independientemente de cualquier otra iniciativa que los países estén emprendiendo para darle a las estructuras criminales organizadas, a lo que más les duele que es precisamente en sus estructuras financieras. Es a través de la figura del decomienzo y independientemente de cualquiera que sea el modelo que se adopte, porque el decomienzo es un instituto jurídico que tiene muchas manifestaciones dependiendo de los sistemas legales, de sistemas legales afro-satólicos, de decomienzo civil, de otros sistemas, puede ser la extinción de dominio, el decomienzo privado, y hay una gran cantidad de modelos de decomienzo que se pueden implementar en los países, el decomienzo penal, que es el que priva actualmente en el Paraguay, pero obviamente de que hay otras necesidades para efectos que sean más efectivos en la lucha contra la criminalidad organizada. Por lo tanto, creemos que es de felicitar al Paraguay a el que haya tomado la iniciativa de hacer parte de este proyecto a través de la Senad y felicitarnos también por todo el interés que han demostrado el solo hecho de que cada una de sus instituciones se encuentre acá desde la presentación de este diagnóstico y es un mensaje muy importante que se está enviando tanto a la sociedad maraguaya como a la comunidad internacional de que se quiere mejorar o que se quiere estar en el camino del mejoramiento constante de sus sistemas políticos y locales. Quiero terminar hasta acá reiterando nuestros agradecimientos a la Senada, a la Cámara de Diputados y a cada una de las instituciones que ustedes representan porque todavía el trabajo apenas está llegando a la mitad. Pero falta la parte más importante que es mejorar el sistema, hacer una propuesta de mejoramiento del sistema y en ese proceso la intervención de cada uno de ustedes es muy importante porque no es la proporción de la Comisión Antigua o de la Organización de los Estados Americanos importar un modelo que no canse en el sistema paraguayo, sino que sea el mismo sistema paraguayo, las mismas instituciones paraguayas las que definan el sistema que mejor les conviene y que mejor les calza de acuerdo a sus propias necesidades. Cedo entonces en este momento la palabra a nuestros siguientes chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Entonces le pasamos la palabra a Dennis Chen, que es el consultor. En mi presentación voy a hablar sobre el tema de objetivos y metodología del diagnóstico. Y para lo que mencionaba Nelson, el programa, lo que es tu ideal es un programa de asistencia técnica para mejorar los sistemas de automismo, independientemente y tal y como lo recalcaba Nelson, independientemente de la forma de compromiso que tenga el país, sea de compromiso penal, de exención de dominio, de compromiso civil, etc. Siempre vamos a ocupar un sistema de administración de los miedos. Por lo tanto, el proyecto lo que brinda es esta asistencia técnica, recopila un poco la experiencia en la aplicación y desarrollo de este tipo de organismos en América Latina, pero también los estudios que se han hecho a nivel de los miedos. El objetivo principal del proyecto es el fortalecimiento y mejora de los procesos de investigación patrimonial, infrontación, decomiso, y diagnóstico situacional. Obviamente, para poder hacer una recomendación, tenemos que hacer un diagnóstico del sistema actual paraguayo y basados en esa experiencia tenemos un manual de ejecución del diagnóstico situacional y en pantalla lo que ven es más o menos los objetivos que percibe el diagnóstico que son conocer en forma precisa y detallada el sistema de implantación y administración de bienes y su destino final para determinar las acciones a seguir para elaborar una posible solución mediante la elaboración de recomendaciones para asistir técnicamente a los gobiernos y a los trabajos. Ese es un poco el proceso en el que tenemos el diagnóstico. Ya con el diagnóstico situacional la segunda parte del proyecto lo que queremos hacer es vamos a integrar un grupo de trabajo interinstitucional que nos vamos a reunir ya a partir del día de mañana y basados en esos resultados de diagnóstico vamos a realizar las propuestas de mejoramiento un grupo de trabajo interinstitucional será conformado por funcionarios técnicos de las instituciones que tienen que ver en todo el proceso desde la implantación hasta el comienzo y desde el plan de trabajo obviamente habrá que desarrollar un marco legal y el desarrollo organizacional para la creación o desarrollo en el caso de Paraguay sería crear un sistema de administración de bienes porque los resultados del diagnóstico nos acuerdan de que no hay un sistema de administración empezando por la inexistencia de un organismo especializado que se encargue en la administración de los activos tenemos varios dentro del proyecto hay un componente de capacitación de salud de un sistema de administración y un taller original en el cual se va a hacer en Brasil y la idea es que el grupo de trabajo interinstitucional participe en los talleres para que ellos se pretenden a entender las experiencias de otros países y puedan hacer el aporte técnico a la propuesta medioambiente técnico